Segunda hora de la mañana en Es Radio... ...y una situación meteorológica pues como la de ayer... ...o sea, lluvias en Galicia... ...que se irán extendiendo a lo largo del día por Asturias... ...saltarán los Montes de León... ...llegarán a lo mejor hasta Zamora... ...Salamanca... ...quién sabe si llegarán a Cáceres y a Badajoz... ...esto último es menos probable... ...o sea, igual que ayer... ...y en el resto de España cielos rasos... ...poco nubosos en general, espejados y frío... ...en Madrid hoy hay mejor temperatura dentro de lo que cabe... ...estamos ahora a 5 grados... ...otros hoy hemos estado a 0 hasta... ...como llaman ahora, que es una cosa verdaderamente grotesca... ...dos negativos... ...¿cómo que negativos? ...ni negativos ni positivos, son las cifras... ...los números no son negativos ni positivos... ...dos grados negativos, porque pone menos... ...pues eso siempre se ha dicho, bajo cero... ...no es más bonito, bajo cero... ...hasta hay una película española... ...cuando había cine español, que la gente iba a ver... ...ahora hay cine... ...que se hace aquí, pero la gente claro no va a verlo... ...porque no es español... ...es profundamente anti-español... ...que se llamaba Amor bajo cero... ...¿sí? ...bien... ...no, no eran Teruel... ...no eran Teruel... ...y desde lo de Teruel al Piste lo llevamos muy mal... ...bien... ...eh... ...llegaremos a unos 12, 13 grados de máxima hoy... ...que por lo menos se puede andar por la calle... ...sigue la misma máxima nacional... ...en las Palmas de Gran Canaria... ...23 grados... ...y en la mínima de nuevo Teruel en solitario... ...esta vez 5 bajo cero... ...bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecino... ...comentaba a las seis que hoy... ...que van a abrirse de capa... ...tienen que manifestarse los miembros del llamado gobierno de los jueces... ...que... ...uno sinceramente empieza a estar ya... ...hasta más allá de las narices... ...y eso que yo soy más bien chato... ...hasta más allá de las narices... ...de que aquí sus señorías... ...crean que pueden hacer lo que les dé la gana... ...después quejarse... ...si les lleva la contraria... ...y luego amenazar... ...discreta o indiscretamente... ...como yo he pasado ya... ...por una cascada de prevaricaciones continuadas... ...por parte de jueces españoles... ...que luego he ganado... ...en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...pues no me coge de sorpresa... ...lo que me coge de sorpresa... ...es que haya gente en el Supremo... ...que después de haber perpetrado... ...la sentencia más infame... ...de la justicia española... ...que es la que prácticamente absuelve... ...a los golpistas de... ...del separatismo catalán... ...y a sus socios del gobierno... ...encima se molesten... ...porque uno recuerde... ...algo que debería estar hoy... ...en la cabeza... ...si la tienen... ...en corazón... ...que tendrán poco... ...los que tienen que hablar... ...sobre la idoneidad... ...de la Fiscal General del Estado... ...que es... ...la entrañable de Gallardón... ...recuerda en el mundo... ...Santiago González... ...que esta señora... ...siendo fiscal en ejercicio... ...el mismo año 2009... ...hace 11 años... ...se conocen perfectamente... ...la conocen perfectamente... ...no se hagan de nuevas... ...no digan... ...no, es que vamos a ver... ...como lo que hace... ...que es lo único que ha podido decir... ...la señora... ...la comisaria jefe... ...de la Unión Progresista de Fiscales... ...y dice... ...no, no... ...no vamos a... ...antes a saber... ...lo que va a hacer... ...esperemos... ...¿cómo que esperemos? ...¿cómo que esperemos? ...esperemos... ...esperemos a ver... ...qué hace el Dioni... ...si respeta la propiedad... ...y dice... ...no, es que ya... ...ya ha robado un furgón... ...no, no, esperemos... ...¿cómo que esperemos? ...¿cómo que esperemos? ...¿qué hace el 2009... ...Dolores Delgado? ...al mismo tiempo... ...el mismo año... ...en que se reúne... ...con Villarejo... ...y demás gente... ...de Lampa Policial... ...de las cloacas judiciales... ...que presumen de tener... ...prostíbulos clandestinos... ...evidentemente explotando... ...a prostitutas... ...posiblemente sin papeles... ...y para no pagarles... ...escogerían lo mejorcito... ...para chantajear... ...a jueces... ...además a políticos y empresarios... ...pero a jueces... ...y que no hablaba en vano... ...cuando presumía... ...el de información vaginal... ...a lo que contestaba... ...Dolores Delgado... ...éxito asegurado... ...imagínense que eso lo dice... ...Consuelo Madrigal... ...o cualquier fiscal de derechas... ...es decir... ...no torcida... ...es que eso... ...en el mismo momento... ...en ese mismo año... ...acometen... ...la operación Gürtel... ...¿quién es? Garzón... ...entonces el mandamás... ...de la audiencia... ...su entrañable... ...entonces y ahora... ...está donde yo sé... ...Dolores Delgado... ...además... ...el poli favorito... ...de Rubalcaba... ...que también estaba... ...en la... ...en aquel convite... ...o en aquel... ...el festín de Baltasar... ...Baltasar Garzón... ...no sólo estaba Villarejo... ...sino el gordo... ...y no sé si está... ...pero hablan de él... ...de Jaag... ...Jaag es... ...el poli de Rubalcaba... ...el del trabajo sucio... ...de Rubalcaba... ...y a dónde van... ...se plantan en un pueblo de Jaén... ...con el ministro de justicia... ...llamado Bermejo... ...Bermejo significa... ...rojo... ...para que no quede tal... ...la... ...el... ...el enorme mérito de Bermejo... ...es hacer hecho un trabajo político... ...para el PSOE... ...y qué hacen... ...deoría cazar... ...pero en realidad van a cazar al PP... ...y montan la operación Gürtel... ...esa operación en Gürtel... ...que perpetra... ...ojo... ...el poder ejecutivo... ...con el ministro de justicia... ...y la policía... ...de la policía... ...particular... ...de Rubalcaba... ...a que ahora... ...algunos santifican... ...algunos idiotas... ...como recordaba Juariste... ...el otro día en Voz Populi... ...Rubalcaba es el que cerca las sedes del PP... ...con la ayuda naturalmente de Ferreras... ...y de Cebrián... ...ahí se rompe el consenso de la transición... ...ahí... ...bien... ...y además... ...con el juez instructor... ...Baltasar Garzón... ...y además con una fiscal... ...de su entera y absoluta confianza... ...dolores Delgado... ...y que sale de ahí... ...que van a espiar... ...a los abogados... ...que ponga el PP... ...cuando vayan a por ellos... ...en Gürtel... ...tanto es así... ...que cuando se descubre... ...no tiene más remedio... ...que echar a Garzón... ...de la carrera judicial... ...es decir... ...se pone en marcha... ...una máquina delictiva... ...esta mañana... ...decía un oyente... ...te escuchaba... ...decía... ...¿qué nos sabrá esta tía... ...para que no se atrevan con ella? Bueno... ...pues lo que sabe esta tía... ...lo hemos oído también... ...en la misma conversación... ...y parece que a sus señorías... ...les molesta... ...que se les recuerde... ...pues más nos molesta a nosotros... ...ver cómo actúan... ...y encima los chulos que se ponen... ...y encima que parece que les debamos dinero... ...cuando les pagamos el sueldo... ...y que hayan perpetrado... ...la sentencia moralmente más repugnante... ...que yo recuerdo... ...que es la de obligar a la familia Franco... ...a las órdenes del gobierno... ...a enterrarlo... ...donde diga el gobierno... ...no donde tenga la cripta a la familia... ...y además por razones de urgencia... ...de urgencia llevaba 44 años en la fosa... ...eso es prevaricar o qué es... ...y además todo por unanimidad... ...por unanimidad... ...pero claro... ...es que lo que dice... ...la entrañable de Garzón... ...es nada más y nada menos... ...que jueces del Supremo... ...y gente de la Fiscalía General del Estado... ...donde esta ahora va a mandar... ...ella los ha visto... ...que iban de menores en Colombia... ...luego resulta... ...que lo que había visto... ...se lo había contado una camarera... ...pero ella presume... ...porque están en la banda... ...y ella es la ninfa ejeria... ...ella es la única que está allí... ...rodeada de hombres... ...que ya dice que es lo que le gusta... ...que ella prefiere jueces hombres... ...se ve que policías también... ...ampones... ...hombres... ...ahí está Villarejo... ...está Jax... ...está el Gordo... ...en fin... ...lo que ella acostumbra... ...la única... ...y se sorprenden... ...de que pensamos... ...que hay jueces... ...que están bajo chantaje... ...bueno... ...explicaré... ...el dato... ...inequívoco... ...que todavía tienen ocasión de reparar... ...si sus señorías creen... ...que su fama está muy menoscabada... ...tienen mucha razón... ...no menoscabada... ...está... ...muy por debajo ya... ...de la casta política... ...porque repito... ...la otra sentencia... ...infame... ...lo de Franco... ...a los que sueñan con la guerra civil... ...les parecerá una tontería... ...no es ninguna tontería... ...sacar a alguien de la fosa... ...y además... ...obligar a enterrarlo a la familia... ...donde quiera el gobierno... ...donde quiera la familia... ...no sucedió nunca... ...solamente... ...en algunos regímenes comunistas... ...no todos... ...en China... ...y en Corea del Norte... ...donde el desprecio por la vida humana es total... ...pero es que luego está la sentencia... ...de el Pusé es maldito... ...¿y por qué van a aceptar... ...a Dolores Delgado? ...cabe suponer... ...que es por miedo... ...a que cuente cosas... ...o a que levante infundios... ...o a que sea capaz de calumniar... ...a mí me da lo mismo... ...ni siquiera he estado en Colombia... ...yo he entrevistado a Uribe... ...y desde luego... ...Colombia... ...que hay mucha violencia... ...tiene una clase política... ...más respetable que la española... ...allí han defendido el Estado de Derecho... ...contra el narcotráfico... ...contra las FARC... ...el comunismo narcotraficante... ...y aquí nos hemos rendido... ...se ha rendido... ...nuestra casta política... ...al golpismo catalán... ...y al separatismo terrorista vasco... ...pero en ese momento... ...cuando se hace pública... ...la cinta de Villarejo... ...que es una parte... ...me aseguro que cosas peores... ...que hacen sus señorías... ...sus señorías anuncian... ...de inmediato una puesta en marcha... ...de una denuncia... ...para acabar con esa señora... ...que calumnia a los jueces... ...que es evidente... ...desde luego los denuncia... ...luego los degrada... ...después los injuria... ...se los pasa de pitón a pitón... ...y se los pasa a los chantajistas profesionales... ...que ha contado que se jacta el propio Villarejo... ...información vaginal éxito asegurado... ...que se jacta de poder chantajear a cualquiera... ...gente dura de consejos de administración... ...buah, se vienen abajo... ...se jacta... ...y anuncian... ...como es lógico y natural... ...que van a poner una querella... ...que se va a enterar esta tía de una vez... ...¿qué pasó con esa querella? ...que no se puso... ...está anunciada, vayan a la prensa... ...les preocupa a sus señorías... ...que lo recordemos... ...más nos preocupa a nosotros... ...que les pagamos el sueldo... ...y que sabemos que este golpe de estado... ...de don Felón... ...sus Felones... ...solamente será posible... ...si los jueces y fiscales colaboran... ...y hay muchos... ...dispuestos a colaborar... ...¿qué quieren? ¿que fijamos que no nos enteramos? ...como lo de Gómez Bermúdez... ...que de ir Caminito de Jerez... ...pasó a ir Caminito de Moncloa... ...y todos a ascender... ...pero ¿qué tenemos que perder? ...vamos a ver... ...España está en una situación de ser o no ser... ...y depende del decoro de los jueces y fiscales... ...si no tienen decoro... ...si no tienen dignidad... ...si aceptan a esta tía... ...si aceptan a esta tía... ...que hay que oírla... ...las cosas que ha dicho y hecho... ...porque estaba en lo de Gürtel... ...por lo que han echado a su entrañable de la justicia... ...no se puede espiar... ...a un abogado en la relación con su cliente... ...esto vamos... ...se sabe por las películas... ...y aquí... ...con todo descaro... ...como todo... ...como... ...querido Emilio... ...si no pagas me descuelgo... ...Garzón fue el primero... ...que quiso sacar a Franco de la fosa... ...porque está todo muy unido... ...y quién hizo una manifestación en Apoyo Garzón... ...cuando le dieron para atrás... ...lo echaron para atrás... ...Dolores Delgado... ...en la puñetera calle allí... ...¿qué quieren? ...que nos olvidemos de lo que sabemos... ...que hagamos como que esto empieza de nuevo... ...y a ver cómo se portan... ...no, ya sabemos cómo se portan... ...son puñeteros golpistas... ...asquerosos golpistas... ...gente que desprecia la ley... ...¿y qué hacen los señores jueces? ...¿qué hacen los señores fiscales? ...en el Supremo hemos tenido... ...hemos tenido las dos variantes... ...de lo que pueden hacer... ...o el bien o el mal... ...el juez de arena... ...los fiscales del Supremo... ...la sala de apelaciones... ...el abogado del Estado... ...Edmundo Bal... ...se pusieron... ...como hay que ponerse... ...en defensa de la ley... ...contra el golpe de Estado... ...la abogada del Estado... ...que colocó Dolores Delgado... ...que es que eso ya lo ha hecho... ...echó a Edmundo Bal... ...y puso a esta tía... ...que es una vergüenza... ...todo lo que ha hecho... ...la abogacía del Estado... ...y por qué... ...se barruntaba ayer... ...Luis Herrero... ...que conoce el gremio... ...lo peor... ...porque justo antes... ...de la última... ...eh... ...sumisión... ...de la abogacía del Estado... ...la víspera... ...sacó una nota... ...el... ...no sé si se llama... ...Congreso... ...Consejo... ...Tenida... ...Colegio... ...no sé cómo se llama... ...lo de abogados del Estado... ...diciendo... ...somos muy independientes... ...¿eh?... ...y al día siguiente... ...dependieron... ...pero fue al día siguiente... ...así que no me extraña... ...que después de ponerse campanudos... ...en público... ...con Pablo Iglesias... ...luego resulta que lo que dicen... ...es simplemente recordar las sentencias... ...que ya hemos comentado aquí... ...luego... ...diciendo a los medios... ...ojo, eh... ...ojo con lo que decís... ...no... ...ojo con lo que hacéis... ...¿qué vais a hacer?... ...lo mismo que la abogacía del Estado... ...en el Consejo del Poder Judicial... ...decís... ...decís... ...somos muy independientes... ...así que bienvenida Dolores... ...a lo que mandes... ...es que aquí... ...nos conocemos todos... ...y algunos... ...nos conocemos demasiado... ...pero en fin... ...vamos a... ...dicen... ...vamos a esperar... ...no, yo no espero nada... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...lo que espero... ...es que se volatilice... ...que desaparezca... ...que las asociaciones... ...elijan a los jueces... ...y a partir de ahí... ...empezamos a hablar... ...mientras no volvamos a antes... ...de la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...de 1985... ...no hay nada que hacer... ...y ahora que hasta Vox... ...le gusta... ...jugar a esto... ...pues imagínense... ...las esperanzas que hay... ...los vocales conservadores... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...podrían pronunciarse... ...en contra del nombramiento... ...de Dolores Delgado... ...como fiscal general del Estado... ...tal y como les avanzó ayer... ...Libertad Digital... ...hay un grupo de vocales... ...que no está dispuesto... ...a blanquear la imagen... ...de la exministra... ...y mantendrán... ...que no garantiza... ...la imparcialidad... ...su antecesora... ...María José Segarra... ...se despedía de la Fiscalía... ...reclamando más independencia... ...los miembros del Consejo... ...se van a pronunciar hoy... ...después de que en las últimas horas... ...hayan emitido una nota... ...en defensa de la justicia española... ...tras los ataques vertidos... ...por el vicepresidente Pablo Iglesias... ...que ha sido respaldado por el Gobierno... ...en defensa de la libertad de expresión... ...la propuesta de nombramiento del Gobierno... ...ha paralizado la renovación del Consejo... ...en funciones desde el 4 de diciembre... ...según las fuentes consultadas por nuestro periódico... ...las negociaciones están congeladas... ...y no se esperan novedades... ...hasta Semana Santa... ...el Partido Popular ve difícil... ...un acuerdo en el que sí participará Vox... ...escuchamos a los portavoces de PSOE... ...Partido Popular y Vox... ...Rafael Simancas... ...Cayetana Álvarez de Toledo... ...y Espinosa de los Monteros... ...y que abandonen esa vía... ...de radicalidad y de boicot... ...a la Constitución y al funcionamiento del Estado... ...que han emprendido... ...no vamos a entrar en... ...pactos... ...con el PSOE... ...para ser cómplices... ...de su control del Poder Judicial... ...respecto a... ...según me lo he dicho... ...sí tendremos que negociar con el sistema que existe... ...es un sistema que no nos gusta... ...y en ese ambiente de legislatura... ...digo que impulsaremos una reforma del sistema... ...pero mientras el sistema esté en vigor... ...pues tendremos que... ...que participar en él... ...y naturalmente que negociaremos... ...bien, cuando la repregunta Maite Lorero... ...le faltó decir... ...es verdad... ...lo que han oído... ...mis oídos... ...o sea que ustedes... ...que no aceptan ni el Estado de las Autonomías... ...y el Estado de las Autonomías es el que existe... ...que ahora... ...quieren participar... ...en el reparto de puestos del Consejo... ...del Supremo... ...del Prostitucional... ...o sea ustedes que venían a limpiar España... ...y a reivindicar Don Pelayo y el CID... ...ahora resulta que lo que quieren es un consejero... ...como Izquierda Unida... ...bueno dos o tres... ...porque claro... ...son la tercera fuerza nacional... ...pero yo diría que ese no era su mensaje... ...así que por si acaso... ...Maitel Obreiro repregunta... ...me gustaría saber... ...si estarían entonces dispuestos... ...a negociar para la renovación del CGPJ... ...con el sistema actual... ...respecto a Segunda... ...como he dicho sí... ...tendríamos que negociar con el sistema que existe... ...es un sistema que no nos gusta... ...y en esa misma legislatura digo... ...que impulsaremos una reforma del sistema... ...pero mientras el sistema esté en vigor... ...pues tendremos que... ...que participar en él... ...y naturalmente que negociaremos. Bueno, ese impulso ya lo mantiene el PP... ...o sea que han cambiado... ...o sea que ahora ya sí... ...ahora ya sí... ...¿en qué quedamos? ...bueno, ya sabemos que hay fanáticos... ...que siempre van a seguir al partido... ...haga lo que haga... ...pero esto... ...no es un volantazo... ...y entonces ¿por qué no ofreció a Abascal... ...su abstención... ...para evitar este gobierno infame... ...como algunos le pedimos... ...personal y públicamente... ...¿por qué no lo hizo? ...esto es bastante más grave... ...esto es mucho peor... ...porque aquí el golpe de Estado... ...lo van a dar con los jueces y los fiscales... ...que se dejen... ...¿en qué quedamos? ...o sea, no se podía ofrecer la abstención... ...porque ellos no se van a manchar... ...con una abstención... ...pero en cambio sí se van a manchar... ...colocando jueces y fiscales... ...desde que se puso en marcha este gobierno infame... ...por la estúpida división de la derecha... ...siniestra división de la derecha... ...que a ciudadanos a este paso... ...Inés no va a llegar ni al Congreso... ...le ha estallado patatas meléndez por todas partes... ...Castilla y León ya ni se sabe... ...si es Castilla, si es León... ...o si es Igea y su nación... ...bien... ...pero... ...siempre venimos diciendo... ...que aquí hay dos leyes infames... ...la de memoria histórica... ...y la de violencia de género... ...ahora... ...en fin... ...con el adorno... ...de un ministerio de igualdad... ...que es de radical desigualdad... ...solo son de un sexo... ...y además odian al sexo masculino... ...odian la heterosexualidad... ...y predican... ...predican la penetración anal... ...de los hombres por las mujeres... ...para compensar... ...yo no voy a entrar en las costumbres... ...del de la azotaría hasta sangrar... ...que es el señor vicepresidente... ...pero que sin ninguna duda... ...ese ministerio... ...viene a... ...a poblar de comisarias... ...de sexo... ...que no de género... ...de sexo... ...a feministas... ...rabiosamente... ...anti-heterosexuales... ...rabiosamente... ...anticatólicas... ...rabiosamente... ...antidemocráticas... ...rabiosamente... ...antiliberales... ...y rabiosamente comunistas... ...no tengo la menor duda... ...de que esas van a ser las herramientas... ...para cerrar medios... ...y tapar bocas... ...la prueba... ...echénique... ...creo que... ...el pozo machista... ...en este tipo de cuestionamientos... ...desde nuestro punto de vista... ...es bastante... ...evidente... ...y creo que va a ayudar mucho en España... ...que haya un ministerio de... ...de igualdad... ...que se dedique a pelear... ...contra el problema estructural... ...que tenemos en este país... ...de machismo... ...que se visibiliza... ...no solamente... ...en este tipo de... ...de críticas... ...sino también en cosas... ...mucho peores... ...como las violencias... ...machistas... ...y los... ...maltratos a las mujeres... ...esto es contra Vicente Valles... ...por preguntarle... ...oiga... ...eso de tener a la señora de ministra... ...siendo usted vicepresidente... ...esto es insólito... ...no ha sucedido nunca... ...en algunas dictaduras... ...del tercer mundo... ...todo va contra... ...nos va a ayudar... ...pues quiero recordar... ...lo que le hemos oído todavía... ...cuando estaba haciendo méritos... ...cuando... ...cuando... ...pablenín... ...no era... ...ireno... ...sino taño... ...y cuando en la privanza... ...del líder... ...estaba... ...la jefa de Izquierda Unida... ...de Rivas... ...Vacia Madrid... ...que vació Madrid... ...en favor de la familia... ...por cierto... ...este tío... ...cantaba... ...acompañándose de la guitarra... ...y con esa gracia... ...que... ...en fin... ...eh... ...chúpame la minga... ...dominga... ...que vengo de Francia... ...esta es... ...esta es la aportación cultural... ...que... ...por eso le puse yo... ...que es lo menos... ...la segunda parte... ...de la Jota... ...que la cantaba... ...también me la sé... ...pero me parece demasiado grosera... ...después de desayunar... ...este zafio patán... ...de Rosario... ...Argentina... ...viene ahora a darnos clase de... ...de feminismo liberal... ...y de... ...y de igualdad... ...¿qué es el ministerio de igualdad? ...de Unidas Podemos... ...que Tania con razón dirá... ...Unidas no... ...a mí me han defenestrado... ...la que iba a ser... ...primera dama de la República... ...que además... ...daba las entrevistas así... ...no... ...no es el momento... ...decía... ...je... ...y le estaba levantando al maromo... ...la señora... ...esta... ...bueno... ...esta ha creado un ministerio de igualdad... ...que es radicalmente desigual... ...con mujeres... ...cuyo pensamiento escaso... ...es radicalmente contrario... ...a la libertad... ...y a los derechos humanos... ...de todos los hombres... ...y de todas las mujeres... ...a las que le gusten los hombres... ...que hasta la fecha... ...son la mayoría... ...desde que el mundo es mundo. Sí, el nuevo ministerio de igualdad... ...que dirige Irene Montero... ...no cuenta con ningún hombre... ...entre sus altos cargos... ...siete puestos para siete mujeres... ...entre las que destacan... ...Beatriz Jimeno... ...directora del Instituto de la Mujer... ...y su exmujer... ...que va a ocupar la Dirección Nacional... ...de Diversidad Sexual... ...otro nombramiento destacado... ...pero por su renuncia en tiempo récord... ...es el de Alba González Sanz... ...que encabeza la Dirección de Igualdad... ...de Trato y Diversidad Étnico-Racial... ...y que ha renunciado al cargo... ...al no estar racializada... ...va a ser sustituida por Rita Bosajo... ...la primera diputada negra. Esto es... ...bueno, encima se llama Alba... ...o sea, blanca... ...ya es el color. Esto de estar racializado... ...aquí quién racializa... ...los racistas. O sea, yo cuando he entrevistado a Garriga... ...hemos hecho broma de negro de Vox... ...porque él se ríe también... ...la gente que va sin complejo... ...buscando la igualdad... ...esto busca en el privilegio... ...que el hecho... ...de ser de un color... ...o de otro... ...sepe que no seas blanco... ...y esta Alba... ...lo mismo es incluso heterosexual... ...claro que pinta en ese ministerio... ...o sea... ...que renuncia a la diversidad racial... ...por no ser negra... ...hay que echarle valor... ...ahora, eso sí... ...todas... ...absolutamente todas... ...vienen de chiringuitos políticos... ...todas son políticas de Podemos... ...no hay ni una sola representante... ...de una asociación... ...civil... ...ni una... ...todas han hecho carrera... ...reptando por las escaleras del partido... ...y más... ...tanto Jimeno como García Rodrigo... ...tienen una larga lista de declaraciones... ...criticando a los hombres... ...denunciando la heterosexualidad... ...y reclamando como derechos... ...como por ejemplo... ...la práctica de una cesárea... ...durante un parto... ...e incluso a reivindicar... ...que te hagan una cesárea... ...que es lo que yo reivindiqué... ...para mi propio parto... ...o sea, lo tengo muy claro... ...que una tiene el derecho a decir... ...quiero que me hagan una cesárea... ...y está en su derecho... ...reivindicó el derecho... ...a lactar... ...a dar de mamar... ...y reivindicó el derecho... ...a no dar en absoluto de mamar... ...ni un solo día... ...y creo que el neoliberalismo... ...sí que quiere poner a las mujeres... ...en esa situación... ...porque es el momento... ...con ese discurso... ...no tanto con la práctica... ...sino manteniendo el discurso... ...lo que se hace es seguir manteniendo... ...a las mujeres como seres... ...a disposición de otros seres... ...no... ...a disposición de la... ...creo que... ...un fin, esto es una tesis... ...pero creo que el amor romántico... ...que el amor maternal... ...en este momento está sustituyendo... ...el amor romántico... ...me he dado cuenta que el hecho de ser lesbiana... ...me confirió... ...una suerte de libertad... ...y me libró... ...me libró de la... ...tutela... ...del... ...del novio, del marido... ...del destino... ...de estar... ...sojuzgada... ...por el... ...por el patriarcado... ...este género... ...de mendrú o mendruga intelectual... ...es decir, este género de analfabetismo patológico... ...esta mentira continua... ...las mujeres en España... ...se hacen o no se hacen la cesárea... ...se ponen o no se ponen la epidural... ...a esto no ha llegado... ...porque estas están... ...en un estado previo... ...esto no es feminismo... ...este es el hembrismo del pleistoceno... ...que viene la zarzuela... ...si las mujeres mandaran... ...en vez de mandar los hombres... ...serían balsas de aceite... ...los pueblos y las naciones... ...cosa estúpida... ...donde las haya... ...sobre todo en el país de Isabel la Católica... ...ni les cuento... ...si hablamos de Inglaterra... ...con Isabel de Inglaterra... ...la calva... ...ni les cuento Agustina de Aragón... ...ni les cuento Golda Meir... ...ni les cuento Margaret Thatcher... ...que le pregunten en Argentina... ...que le pregunten a Echeminga... ...por Margaret Thatcher... ...es decir... ...ganzadas sexistas ridículas... ...pero estas ridículas... ...han hecho siete direcciones generales... ...con sueldos de 78.000 euros... ...siempre que sean de la raza adecuada... ...es decir... ...contra el subjuzgamiento racial... ...solo negras... ...contra el subjuzgamiento masculino... ...o sea... ...del machote... ...que las azotaría hasta sangrar... ...o sea de Pablo Iglesias... ...todo tías... ...tíos... ...nunca... ...o sea... ...este desarrollo intelectual... ...que no es que sea limitado... ...es que es inexistente... ...esto... ...es lo que han puesto en un ministerio... ...para qué van a servir... ...para policía política... ...para nada más... ...para nada más... ...no se podrá preguntar... ...por Irene Montero... ...que fue cajera de un supermercado... ...nobilísima tarea si no la ocultara... ...si no vendiera por ahí... ...que renunció a Harvard... ...a Harvard... ...porque no fue a un cursillo... ...está a entrar en Harvard... ...cuando yo entre en la directiva del Barça... ...o sea que estamos hablando de gente... ...con nivel intelectual... ...nulo... ...que es una ofensa... ...para cualquier mujer es una ofensa... ...tener a este tipo de gente... ...cobrando dinero público... ...haciendo como que defienden... ...en realidad ridiculizando... ...la situación de las mujeres... ...pues esto es lo que hay... ...y encima los jueces quejándose... ...ay, que me manchan la toga... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos... ...uno de los pagos que el déspota... ...el autócrata, el felón... ...ha puesto en marcha... ...para que todos vayamos por el sendero luminoso... ...de Abimael Sánchez... ...es llevar a casita a los asesinos de Tarlas... ...esto es muy importante... ...para los asesinos, claro... ...y sus familias... ...ha habido un programa... ...de estos típicos de la televisión pública... ...que van contra el interés público... ...en este caso... ...la defensa de los asesinos... ...de los criminales... ...de los que ponían bombas-lapa debajo de los coches... ...de los que brindaban con champán... ...cuando moría algún policía... ...un concejal del PP... ...etcétera... ...en la ETV... ...la llamada televisión pública vasca... ...que no es más que un brazo... ...propagandístico... ...del PNV y de la ETA... ...lo ha sido... ...de toda la vida... ...con programas racistas... ...hablando de cómo son los españoles... ...pero que podía haber sido el guionista Torra... ...en fin... ...nada nuevo... ...para el que conoce el pelaje... ...de este tipo de gentuza... ...que debería estar fuera de la ley... ...pero... ...prevaricando que es gerundio... ...el prostitucional... ...a las órdenes de Zapatero... ...emendó una sentencia firme del Supremo... ...que ilegalizaba la fachada político-electoral... ...de la ETA... ...y claro... ...si ya hasta los jueces más empingorotados... ...protegen a los delincuentes... ...porque le conviene al gobierno que los nombra... ...imagínense... ...y ahora... ...tenemos un nuevo escándalo... ...o no... ...o no... ...pero vamos... ...es que son cientos los asesinos de la ETA... ...y hay 350 casos... ...que ni siquiera han sido juzgados... ...porque se niegan a colaborar con la justicia... ...no importa... ...no importa... ...ahí... ...van a acercar... ...para que... ...es una pena que se hayan perdido el turrón de esta Navidad... ...pero les habrá llegado... ...algún pastelito de gloria... ...ahora la gloria... ...va a ser para los asesinos... ...y para las víctimas... ...muchas de las cuales viven... ...en el País Vasco... ...pues va a ser otro trago de acíbar... ...¿y quién lo sirve? ...pues la Moncloa... ...¿quién va a llevar a los asesinos de Tarras... ...muy cerquita de la macho... ...o sea de mamá... ...pues Pedro Sánchez Pérez Castejón... ...el déspota. El secretario general de Convivencia del Gobierno Vasco... ...Jonan Fernández... ...ha hecho público uno de los planes de su Ejecutivo... ...trasladar a Pedro Sánchez... ...un documento... ...en el que exigen el acercamiento de 210 presos etarras... ...sin que sea necesario el arrepentimiento... ...las víctimas avisan de que es indigno y peligroso... ...desde COVID acusan al Gobierno Vasco... ...de ceder ante ETA... ...y de la izquierda de Erchale... ...de seguir sacando rédito político. En el último año y medio el gobierno de Pedro Sánchez... ...ha trasladado a 32 terroristas... ...y ha concedido segundos grados a otros 28... ...el próximo podría ser Joshua Ternera... ...que ante este nuevo escenario... ...pesa su entrega a España... ...según la razón se plantea no recurrir... ...la petición de extradición que pesa sobre él... ...desde la semana pasada... ...lo explicaba la televisión pública vasca... ...Jonan Fernández. Hemos visto que hay que cambiar el concepto actual... ...el concepto no debe ser... ...que se arrepientan y que a partir de ahí... ...empieza el proceso... ...ha de ser al revés... ...para comenzar la reinserción... ...deben estar cerca. Este tío... ...el Jonan este... ...cuando empezaron a surgir... ...movimientos cívicos antiterroristas... ...como Basta Ya... ...el Foro Hermo, etcétera... ...este pertenecía a un grupo... ...de pacifistas de sacristía... ...es decir, de los de Setién... ...tos que dicen que venía del mundo católico... ...yo creo del mundo satánico... ...y por supuesto enseguida... ...apareció como comunista... ...pero al ser comunista... ...también nacionalista... ...separatista... ...racista... ...pues ha acabado... ...como todos acaban estos siempre... ...en un sueldo público... ...que para eso el PNV... ...con el dinero de los españoles... ...claro, es que... ...ellos tienen un chollo fantástico... ...ellos tienen su dinero... ...y además nosotros les pagamos las pensiones... ...con lo cual... ...el negocio es redondo... ...y encima se quejan... ...bueno, estos son los personajes... ...la cuestión de fondo... ...eh... ...dejarían que un violador... ...volviera sin cumplir la pena... ...repito, sin cumplir la pena... ...al lado... ...de donde está la esposa... ...los hijos... ...la madre de la víctima... ...no, ¿verdad?... ...si es un asesino de... ...eso ya es otra cosa... ...eso es política... ...política en la nuca... ...política... ...bueno, ahora vamos con el golpista titular... ...el golpismo titular... ...es el catalán... ...comentábamos ayer... ...que lo que está haciendo... ...al tratar a Torra... ...el delincuente... ...nos explicaba ayer... ...el alcalde de Madrid... ...que es abogado del Estado... ...es decir... ...no tiene el nivel... ...del instituto de la mujer... ...de... ...la señora Montero... ...no vamos a comparar... ...un abogado del Estado... ...con una cajera de supermercado... ...no, no... ...y perdónenme las cajeras... ...en fin... ...ese es lo único que consta... ...en su currículum laboral... ...pero... ...nos explicaba... ...no, no... ...las decisiones del Tribunal Superior... ...de Justicia de Cataluña... ...con el apoyo de la Junta Electoral... ...y el respaldo del Supremo... ...no es... ...de la Junta Electoral... ...bueno, para eso sirve... ...los abogados... ...que sí que han estudiado... ...y tienen oposiciones... ...pero, ¿qué hace Torra?... ...dice, sé que esto es una trampa... ...que me lo haces... ...porque me haces así... ...me acaricias la chepa... ...porque lo que quiere es... ...favorecer a la izquierda... ...para que no parezcamos nosotros... ...los duros... ...y ellos los blandos... ...o al revés... ...bueno, pues ya ayer amenazó... ...como lo tratan también... ...amenaza con elecciones. Quim Torra abre la puerta... ...por primera vez... ...a celebrar elecciones... ...anticipadas en Cataluña... ...si el Parlamento Regional... ...acepta su inhabilitación... ...de este modo... ...traslada la presión... ...el presidente de la Cámara Regional... ...el republicano... ...Rugge Turrent... ...desde su partido a la Esquerra... ...tachan de curiosa... ...la convocatoria electoral... ...y se muestran partidarios... ...de agotar la legislatura... ...con otro presidente... ...que probablemente sería... ...precisamente republicano... ...escuchamos a Torra... ...y a Gabriel Rufián. Si el Parlamento de Cataluña... ...si el Parlamento de Cataluña... ...llegase a ese extremo... ...desautorizarme... ...estaríamos hablando... ...de que efectivamente... ...seguramente... ...estaríamos en unos meses... ...de las elecciones... ...que hombre... ...resulta curioso... ...que después de aprobar... ...de facto... ...unos presupuestos... ...de la Generalitat... ...después de tres años... ...y convoque elecciones... ...es curioso... ...pero también a la vez... ...como ustedes saben... ...es una potestad... ...del presidente de la Generalitat... ...si al final lo decide... ...día y hora. Bien... ...en Barcelona... ...siguen con su campaña... ...les falta... ...ya recetar... ...como Winnie Paltrow... ...ya... ...enemas de Regaliz... ...y de Cali... ...o sea... ...pero... ...están ya... ...en un estado... ...de detenerlos... ...por delitos... ...contra la salud pública... ...o sea... ...porque ya... ...están... ...contra la carne... ...en los menús colegiales... ...que no a la proteína invasora... ...al proteíno... ...que seguro que es proteíno... ...y no dejan de inventar cosas... ...que demuestran que... ...esta... ...esa pobre ciudad... ...que yo conocí en su día... ...la ciudad que fue... ...como decía esta mañana... ...que fue... ...y dejó de ser... ...hace mucho tiempo... ...pero recuerden... ...que quieren mantener... ...el Mobile World Congress... ...error... ...porque allí no se mueve nadie... ...que no esté en los CDR... ...ahora es el colmo... ...o sea... ...van contra las nuevas tecnologías... ...la web del Ayuntamiento de Barcelona... ...publica un artículo... ...que promociona... ...la plataforma internacional... ...stop 5G... ...con teorías conspirativas... ...que califican de cancerígenas... ...a las nuevas tecnologías... ...el consistorio de Colau... ...publica este artículo... ...a sólo seis semanas... ...del comienzo del Mobile World Congress... ...la feria de móviles... ...más importante del mundo... ...y que este año tendrá... ...como eje central... ...precisamente... ...el despliegue del 5G... ...el único problema del 5G... ...es el sistema de espionaje... ...que pone en marcha... ...China... ...que es una adelantada... ...en este control de la gente... ...pero esto a ellos les parece muy bien... ...que es cancerígeno... ...yo creo que el comunismo es cancerígeno... ...las pruebas son... ...más de 100 millones de muertos... ...y esto para ilustrar el caso de... ...sí es sí... ...y sólo sí es sí... ...que es lo que dice... ...Carmen Desmemoria Calvo... ...aplíquese el cuento... ...en este caso recentísimo. Las tres hermanas norteamericanas... ...que denunciaron una violación grupal en Murcia... ...durante la noche vieja... ...podrían haberse inventado el ataque... ...para cobrar un seguro... ...que habían contratado previamente... ...la Policía Nacional aprecia contradicciones... ...las tres versiones... ...y las cámaras de la estación de autobuses... ...donde se despidieron de ellos... ...muestra que se marcharon... ...dándole dos besos y abrazos... ...los tres acusados de origen afgano... ...ya están en libertad. Si fueran españoles... ...no estarían en libertad... ...pero... ...yes is yes... ...yes is yes... ...or not... ...es que estamos tragando... ...tales ruedas de molino... ...o sea, esta gente... ...que es que son medio analfabetos todos... ...pero más malos de un dolor... ...lerdos hasta almorzar... ...y después todo el día... ...tontos de capirote... ...sin ser Semana Santa... ...o sea, es que encima... ...meten el miedo del cuerpo a todo el mundo... ...bueno, que le pregunten a la maquera de griñón... ...que hay un follón en la habitación... ...y acaba la noche en el calabozo... ...y qué... ...no... ...es que... ...en Zaragoza... ...el primer caso... ...hay dos que se pelean... ...él le da una bofetada... ...y ella le da una patada en los blandos... ...que lo cruje... ...bien... ...hoy por ti y mañana por mí... ...tú me has hecho esto... ...y yo te he hecho esto... ...se van abrazados a su casa... ...a celebrar la reconciliación... ...y un tercero los denuncia... ...y al tío le meten... ...un año o no sé cuánto tiempo de cárcel... ...a ella la mitad... ...que no cumple... ...¿cómo es mujer? Bueno, mujer y certera... ...porque le dio justo donde más dolía... ...esto es ley... ...esto es estado de derecho... ...esto es estado de desecho... ...en fin... ...la gente decente tendría que aprobar... ...donde pueda... ...donde pueda... ...por ejemplo en la mutua... ...que además de ahorrar... ...también tenemos... ...otros muchísimos beneficios... ...por ejemplo... ...si tienes algún problema... ...llamas... ...y es que te contestan... ...inmediatamente te solucionan el problema... ...al instante... ...no te dicen... ...marque almohadilla... ...marque... ...la voz esa que suena con la musiquita... ...de Bangladesh... ...porque en la mutua atienden... ...a más de 4 millones de personas... ...en menos de 30 segundos... ...imagínate que rápido... ...no hay musiquita ni nada... ...mira incluso... ...yo estoy por... ...como el teléfono de la esperanza... ...ya por lo menos para tener conversación... ...una noche que te sientes solo... ...esto se viene abajo... ...¿con quién puedo hablar yo... ...para salvar España... ...pues como mutua... ...así que ya sabes Federico... ...a más como es de seguros... ...pente a la mutua... ...que te van a bajar... ...además... ...el precio de todos tus seguros... ...apunta a este teléfono... ...que te veo interesado... ...902-555-485-902... ...555... ...555-485... ...ya se me ha quedado aquí... ...en el disco duro... ...o consulta... ...condiciones de la promoción... ...en mutua.es... ...gracias Cristina Vega... ...vámonos con la Caixa... ...la prensa económica... ...que oscila... ...entre el pánico... ...y el horror... ...es la mañana... ...es radio... ...bueno tenía que pasar... ...y ya empieza a pasar... ...y llevan dos días... ...en el gobierno... ...solo dos días... ...y ya son todo contradicciones... ...empezando... ...por lo elemental... ...que es la contratación... ...de la gente... ...pagarle por su trabajo... ...porque hay dos formas... ...de economía... ...la que paga... ...por el trabajo... ...y la que no paga... ...que es el comunismo... ...o el esclavismo... ...sí... ...bien... ...pero al menos el esclavismo... ...te da de comer... ...no te paga... ...pero te da de comer... ...no tienes derechos... ...pero te da de comer... ...con el comunismo... ...ni siquiera comes... ...ni siquiera como no... ...aquí en este libro... ...bien lo cuidas tú... ...está claro... ...o sea... ...las grandes hambrunas comunistas... ...el mayor genocidio... ...de la historia de la humanidad... ...en todos los regímenes comunistas... ...bueno... ...vamos con el salario mínimo... ...que es la madre del cordero... ...bueno... ...y extraordinario... ...el reportaje que nos trae hoy... ...Beatriz García... ...en Libre Mercado... ...el salario mínimo... ...ahoga al campo... ...con despidos... ...y mecanización... ...dicen algunos de los... ...entrevistados por Beatriz... ...no voy a sobrevivir... ...es el caso... ...de muchos de los empleados... ...en este caso nacionales... ...que... ...tienen escasa... ...formación... ...y que se ganan la vida... ...en el campo... ...algunos... ...pues empleados fijos... ...de pequeñas explotaciones... ...que ahora mismo... ...ya no pueden soportar... ...el coste que les... ...que les suponen... ...es que además... ...es poco rentable el campo... ...es una de las razones... ...por la que los lerdos... ...el de Teruelalpiste... ...viven Valencia... ...toda la vida... ...por ejemplo... ...claro... ...hombre... ...es que no es rentable... ...la agricultura... ...de mantenimiento... ...vital... ...antaño... ...pues te valía para... ...seguir viviendo... ...pero era supervivencia pura... ...si quieres prosperar... ...en una sociedad moderna... ...no puedes vivir... ...en zonas... ...que son muy poco rentables... ...y que estropeas el empleo... ...y estropeas la competitividad... ...del producto agrario español... ...que se encuentra con competencia... ...donde la mano de obra... ...es infinitamente más barata... ...que lo que en España... ...en Túnez y en Marruecos... ...que la... ...la renta per cápita en Marruecos... ...pero que es 20 veces inferior a la española... ...pues ahí lo tienes... ...eso lo hay que cruzar el estrecho... ...pues sí... ...eh... ...bueno... ...este es el reportaje... ...no nos podemos perder... ...ojalá lo lean... ...por ejemplo en Agricultura... ...o en Economía... ...porque... ...atención a lo que nos trae Expansión... ...y quiero matizarlo... ...dice Expansión Calviño... ...y Díaz... ...Yolanda Díaz... ...la nueva Ministra de Trabajo... ...discrepan... ...a Comunista gallega... ...la que cree... ...que posar para una foto... ...implica dar una vueltecita... ...como en una pasarela... ...toy un pilulí... ...bueno... ...discrepan sobre la reforma laboral... ...pero mucho ojo a lo que nos dicen... ...porque dice... ...bueno... ...Calviño lo que abogas... ...a lo que decía Valerio... ...la anterior titular de la cartera... ...que era... ...que hay que quitar... ...los aspectos legislativos... ...más lesivos... ...es el eufemismo que emplean... ...y Yolanda Díaz... ...lo que dice... ...es que hay que derogar... ...totalmente la reforma laboral... ...problema que nos implica esto... ...es que como decidan... ...que uno de los aspectos más lesivos... ...es cambiar lo que tiene que ver... ...con el abaratamiento del despido... ...o con el descuelgue... ...de los convenios colectivos... ...que es lo que creen... ...que es lo más lesivo... ...es de facto... ...una derogación total... ...de la reforma laboral... ...es decir... ...que donde parece que pueden estar... ...en desacuerdo... ...es finalmente un acuerdo... ...si esto sucede de esta manera... ...olvidémonos del empleo... ...por supuesto... ...por supuesto... ...y Calviño que es un bivelot... ...que es un lladro falso... ...de los que venden en Miami... ...a un dólar... ...para poner en la chimenea... ...en los pisos de alquiler... ...pues por supuesto no hará nada... ...como no ha hecho nada... ...en la legislatura pasada... ...sí pero... ...dicen que en Europa... ...llevar los españoles de Hermes... ...dice un gran prestigio en Europa... ...claro como Europa no está... ...para confirmarlo... ...ahora a mí lo que me gusta hoy... ...es el economista... ...que descubre... ...que lo detró el alpiste... ...el alpiste... ...ojo con el canario... ...que es de oro... ...la jaula es de oro... ...sí bueno sabes que... ...en su declaración de bienes en el Congreso... ...dice que sólo... ...tiene una nómina... ...tiene viviendas por valor de 5 millones de euros... ...que nos digan... ...todos aquellos que tienen nóminas de 26.000 euros... ...o de 30.000... ...si pueden tener casas por valor de 5 millones... ...por favor... ...bien... ...vamos a... ...a los deportes... ...escuchar... ...hablar... ...hacer... ...tres palabras que en CaixaBank... ...definen nuestro compromiso contigo... ...escuchamos para entenderte... ...hablamos donde quieras y cuando quieras... ...pero sobre todo... ...juntos... ...hacemos que avancen tus proyectos... ...y los de la sociedad... ...CaixaBank... ...escuchar... ...hablar... ...hacer... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos... Guillermo Domínguez, buenos días... ¿Qué tal? Buenos días Federico... ...a ver, cuéntame novedades... ...novedades... ...Iker Casillas... ...Javier Tebas... ...Luis Rubiales... ...esos tres personajes... ...dices que bueno... ...que... ...que es lo que pasa con... ...con ellos... ...pues Javier Tebas... ...quiere convencer a Iker Casillas... ...para que se presente a las elecciones de la Federación... ...que se van a convocar a mediados de marzo... ...y poder echar efectivamente... ...a Luis Rubiales... ...ajá... ...hombre... ...cuando vivía Hércules Cortés... ...campeón de lucha canaria... ...creo que vive todavía Eligio Hernández... ...que fue fiscal general del Estado... ...y que era un gran luchador... ...el pollo del Pinar... ...y el pollo del Pinar... ...caía sobre los sumarios de corrupción socialista... ...oye, y los aniquilaba... ...los trituraba... ...ahora que ha muerto el luchador mexicano... ...la Parca... ...sí, la Parca, efectivamente... ...un de los luchadores legendarios de México... ...pues hombre... ...yo tiraría de un campeón de boxeo... ...de lucha libre... ...o algo así... ...y tal... ...porque Casillas... ...hombre, portero ágil... ...pero... ...pero pegador... ...lo que se dice pegador, ¿no? Bueno... ...vamos a ver... ...famoso, sí... ...Luis Rubiales... ...tampoco había... ...lo que pasa es que Luis Rubiales... ...sí que tenía ya experiencia como directivo... ...porque había sido presidente de la AFE... ...y bueno, ahí... ...eso y nada... ...bueno... ...por lo menos algo... ...a ver, ahora mismo Casillas... ...pues está retirado temporalmente... ...después del infarto de miocardio... ...que le dio pues hace unos meses... ...y de momento es adjunto a la dirección deportiva del... ...de lo porto... ...sería... ...el paso definitivo para retirarse del fútbol... ...y de paso... ...el arma o la baza de Tebas... ...para tratar de echar a Rubiales... ...y ganarle un nuevo pulso en esta guerra que tienen que... ...y ni lo tempore y que va para muy largo... ...pues para mí que se presenten todos en Arabia... ...sí, eso es otra película también... ...y que además la jueza sea Díaz Ayuso... ...pues sí, sí, sí... ...para que pierdan los dos... ...y gane Díaz Ayuso... ...gane la democracia y la libertad... ...el ataque de ira que le ha entrado a Pitita... ...porque en el campo de fútbol de Arabia Saudí... ...bajó Díaz Ayuso... ...y allí repartió abrazos con los hombres... ...llevaba, por supuesto, faldas y tal... ...la miraba el Mohamed y la otra le dijo... ...chst, que te estoy viendo allí... ...no mires... ...o sea, fue una cosa... ...esta Pitita que se la llevan los demonios... ...un ataque de celos... ...claro, ¿por qué no se pone el pañuelo? ...porque no es obligatorio... ...os lo ponéis porque os gusta ser esclavas... ...no es obligatorio para los extranjeros... ...as indígenas y las pobres... ...en fin, pues nada, ya nos contarás lo de Casillas... ...mal negocio me parece... ...bueno, vamos a ver en qué queda... ...de momento es la idea que tiene Tebas... ...y, hombre, falta obviamente por la decisión... ...que tome y cree Casillas, pero... ...de momento la idea está ahí... ...y a ver... ...y a ver qué pasa... ...efectivamente... ...vámonos con las noticias de cercanía... ...y después volvemos... ...hoy tenemos en la tertulia a Luis Herrero... ...que saben ustedes... ...que es como el sexador de pollos... ...o sea, conoce a los fiscales y a los jueces... ...y ayer ya dijo que le daban muy mala espina... ...la nota del Consejo del Poder Judicial... ...porque como hizo una la abogacía... ...los abogados del Estado... ...el Colegio de Abogados del Estado... ...hizo una igual... ...antes de rendirse a la abogacía del Estado... ...y dice... ...a que lo que pasa es que se van a rendir antes delgado... ...y yo en esto me fío de Luis... ...es que nació en una fiscalía... ...otros nacen en una cuna... ...en una maternidad... ...nació en una fiscalía... ...en un gobierno civil... ...los conoce... ...los ventea... ...es como cuando yo... ...en Teruel... ...yo veo un golfo a distancia... ...mira... ...te duele al piste... ...o sea... ...es que lo veo... ...lo intuyo... ...lo adivino... ...antes de verlo ya... ...ya venteo algo raro... ...un zorro... ...digo... ...porque vuelve mal... ...en fin... ...es... ...es... ...radio... ¡Gracias!